Yo sin tu amor no tengo por qué Porque sin tu amor no sé ni llorar Soy llama sin luz, jardín sin sembrar Hogar sin amor, amor que no da Yo sin tu amor soy el desamor Un barco sin mar, un campo sin flor Tristeza de ayer, tristeza de hoy Si no tengo tu amor, nada y nadie soy Ay, qué tristeza Y qué ganas de ver renacer nuestras vidas Vuelve querido Mis abrazos carecen de ti Y tus brazos precisan de mí Me siento sola Y mis ojos cansados sin ver dónde voy Vuelve a mi vida Si no tengo tu amor, nada y nadie soy Ay, qué tristeza Y qué ganas de ver renacer nuestras vidas Vuelve querido Mi amor, mis abrazos carecen de ti Y tus brazos precisan de mí Yo sin tu amor, soy el desamor Y mis ojos cansados sin ver dónde voy Vuelve a mi vida Si no tengo tu amor, nada y nadie soy Si no tengo tu amor, nada y nadie soy Si no tengo tu amor, nada y nadie soy Mi amor, nada y nadie soy Si no tengo tu amor, nada y nadie soy Si no tengo tu amor, nada y nadie soy